Ahora sé lo que quiero Y no pienso parar Ya no me gané miedo He aprendido a ganar Yo soy lo que soy Y no me quiero Voy a mirar y nadie me para Y si caigo al suelo Alguien me alivara Me he caído y levantado He fallado y he ganado Digo lo que siento Si creo que digo Si me sigo, si me sigo, si te sigo No hay lugar para la duda Que te olvides más excusas Si tú quieres ver conmigo Yo te voy a escalar No hay lugar para la duda ¡Oh! 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 Sube el volumen, esta es mi canción, siempre los latidos de mi corazón Vamos a bailar, testí, colisión Pase lo que pase, siempre sale eso